A ver qué nos depara el cierre semanal tras la sesión en el IBEX 35 de hoy, pero lo cierto es que hasta la semana pasada podíamos decir que nuestro selectivo llevaba nueve semanas consecutivas sin cerrar por debajo del mínimo semanal previo, no confundir con el hecho de que el saldo semanal sea negativo. Pues bien, o mucho cambia las cosas o me temo que finalmente cerraremos por debajo del mínimo de la semana anterior, los 9.665 puntos. De confirmarse, ¿es esto el fin del mundo? Ni mucho menos. Tan solo estamos hablando de una señal de debilidad dentro de una impecable tendencia alcista que, como ya he comentado en varias ocasiones, ha venido para quedarse por muchos años. Muchos de ustedes me preguntarán ¿hasta dónde puede caer? Y yo les diría que no lo sé, no soy adivino. Puedo intentar encontrar potenciales puntos de giro, de suelo, que podrían dar soporte al mercado. Y el primero de ellos, como ya saben, los sitúo los 9.439 puntos, el hueco alcista del 10 de octubre. Pero es que aun cuando corrigiéramos hasta los 9.000 puntos, el escenario que en principio no manejo, aquí no habría pasado nada. Eso sí, tras la sesión de ida y vuelta de ayer en el IBEX 35 en Europa y en Wall Street, me atrevería a decir que los máximos intradía de ayer en muchas de las bolsas mundiales han pasado a convertirse en un techo de mercado, al menos de corto plazo. En el caso de nuestro IBEX 35, la resistencia la tenemos en los máximos anuales, los 10.063 con 90 puntos.